Eres mi vida Eres mi mundo Tú y yo Por siempre Tú y yo Jesús Inga Gaspar Esta es tu creación Y te canta Anisa ya Tu muñequita rebelde Porque tienes en tu sonrisa De un ser veneno Porque tienes en tu mirada Un hechizo de amor Hoy quiero que me regales Tus pensamientos Hoy quiero escuchar De tus labios Palabras de amor Hoy quiero que me regales Tus pensamientos Hoy quiero escuchar De tus labios Palabras de amor Póndame en tus brazos Enséñame a ser feliz Permíteme un instante Sentirme dueña de ti Ay amor Ay amor Eres mi vida Mi mundo Es todo para mí Ay amor Nunca me faltes Quiero tenerte Muy cerca de mí Yo tu abecilla Fue el dulce néctar En primavera En primavera Tú y yo Tú y yo Tú y yo Porque tienes en tu mirada Enséñame a ser feliz Enséñame a ser feliz En mí Te envíame un instante Sentirme dueña de ti Ay amor Eres mi vida Mi mundo Mi mundo Es todo para mí Ay amor Nunca me faltes Quiero tenerte Muy cerca de mí Yo tu abecilla Tu el dulce néctar En primavera En primavera Fue el dulce néctar Fue el dulce néctar Fue el dulce néctar Fue el dulce néctar Fue el dulce néctar